¡Suscríbete al canal! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Penalti favorito! Tiene toda la... El gallego le pega a Castro... ¡Gol! Es el gol de Diego Castro... Mallorca 1... Buena maniobra de Federico Fernández... La pone Federico... Envía al punto de penalti... ¡Con un gol! ¡Gol! ¿Cómo se equivoca... Yendo a buscar por delante... Getafe... Sí... Pero fundamentalmente... Hay que tener en cuenta... Que el Mallorca... Que había estado... Durante 25 primeros minutos... Ojo a Gavilán dentro del área... Desborda Gavilán... La pone Gavilán para Colunga... Que puede matar el partido... Ahí está el gol... ¡Gol! De Colunga para el Getafe... Cerrando el partido en el Verostar Stadi... Es el gol azulón en el 85... El centro picado de Gavilán... La volea de Colunga... Repite el Asturiano... 1-3... Colunga segundo de su cuenta particular... En la tarde de hoy... Es la puntilla para el Mallorca... Pero para un Mallorca...